Con más, ahí estamos escuchando a nuestro querido Tico Tico, señores, porque si están en Quito, pues tengo que contarles buenas noticias. Llegó justamente con toda su alegría, con todas sus canciones para hacer disfrutar a adultos y a pequeños. Y obviamente va a estar presentándose allá y hasta un circo, el circo de Tico Tico, para que a través de la música, pues ustedes saben que tiene letras tan educativas, tan entretenidas. Así que si ustedes quieren disfrutar junto a su familia del circo de Tico Tico, vea en la siguiente nota todos los detalles acerca de esto. Tico Tico llega a la capital para presentar un show lleno de humor, con su circo ubicado en el sector de la Villaflora. Bueno, es muy importante que tengamos nuestra varita mágica para poder hacer los pases mágicos. Tico Tico, denme ahí. Muchas gracias. Ahora, oiga, oiga. ¿Qué pasó? No, no, no. Hace falta que digamos las palabras mágicas. El show tendrá una duración de dos horas y contará con algunas temáticas que incluyen el buen desarrollo de los niños. Tenemos un show ecológico, donde hablamos del cuidado de la ciudad y de lo que los niños deben aprender y las cosas positivas de la vida. El lápiz, los planetas y hasta el Chuy Aquiteña son algunas de las canciones que compondrán este gran espectáculo, que también trae sorpresas con algunos invitados. Sí, tendremos el Globo de la Muerte, va a ser el Príncipe de la Ciudad, la Princesa del Medio Ambiente, los Tico Pals, ya el caos. Terrible el caos, ya que quiere conformar que la ciudad esté sucia, pero vamos a luchar contra eso, para que aquí te esté cada día más bonito. Algo que no podemos olvidar es que dos niños entran por el costo de un boleto. El circo de Tico Tico estará del viernes 6 de marzo hasta el 15 de marzo. El circo de Tico Tico